Música Oye compadre, todavía me acuerdo de la primera vez que le di A la bestia compadre, si fuese un chorro que no Ey, pero todavía me acuerdo como si hubiera sido ayer ¿Y cómo fue compadre? Pues yo estaba muy morrillo, pero ya tenía la edad para hacerlo Así que le dije a la Lupe que si se aventaba conmigo ¿Así le dijo en caliente? Así es compadre, me dijo que ella también quería Y pues, ¿qué le damos? Así, sin pensarlo dos veces ¿Y les gustó esa primera vez? Pues usted dirá compadre Hasta la fecha le doy con la Lupe cada que podemos Salud por eso compadre Por los que les damos el voto desde chiquillos Salud compadre Chinchilla, colilla y alasajo Yo si le doy Y me encanta votar